Ya he llegado a la entrada desde años atrás, nos han cometido un producto que se ha recatado. Quiero agradecer por el curso, la licenciatura, el doctor, el señor Miguel, por la gran oportunidad de ver el comunicado, se nos llevó a dar conocimientos hacia el sector donde crece que tenemos, y para terminar, ya que estoy satisfecho por los resultados que creo que son. Realmente, a la hora, no pensé que iba a salir esas artes de colores, de maldices, un poco de resultado final. Muchas gracias a todos por haber empezado a hacer eso, que se ha venido a hacer eso, que se ha venido a hacer eso, muchas gracias.